La vida da vueltas y cuando ya no haya tiempo de arrepentirse por nuestros errores, no podemos llorar y gritar, sino acogernos al amor, a la voluntad y a la misericordia de Dios que no tuvimos y que se nos olvidó dar. Jueves vocacional, Jueves sacerdotal, Jueves para recordar el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía, por ende el sacerdocio. Y ya saben que dentro de unas semanas estaremos celebrando Jueves Santo y que nos vayamos preparando para iniciar ese hermoso trigo pascual, y que lleguemos a ese día con un corazón bonito, lleno de Dios, transfigurado, resplandeciente para vivir unos días maravillosos de muerte y resurrección. Hermanos, pido su oración por mí, por todos los sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas para que Dios nos ilumine en este camino y para que nos haga verdaderos testigos del amor. Hoy vamos a escuchar un evangelio muy bonito y muy interesante de Lucas, en el capítulo 16, versículos 19 al 31. Dirigiéndose a los fariseos, les dijo Jesús esta parábola. Había una vez un hombre rico que se vestía con gran lujo y elegancia y diariamente se daba a espléndidos banquetes. Y había un pobre que se llamaba Lázaro y que se le pasaba tendido delante de la puerta del rico, cubierto de llagas y deseando calmar el hambre con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y los ángeles lo llevaron a disfrutar de la compañía de Abraham. También el rico murió y le hicieron sus funerales. Y cuando llegó al infierno, en medio de los tormentos, levantó la vista y divisó desde lejos a Abraham y a Lázaro en su compañía. Entonces grito, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro a que moje la punta del dedo en agua y venga a refrescarme la lengua porque sufro horriblemente en estas llamas. Abraham le contestó, Hijo, recuerda que tus bienes los tuviste en vida, cuando Lázaro solo tuvo males. Ahora tiene él aquí felicidad y tú tormentos. Además nos separó un abismo tan grande que, aunque quisiéramos, sería imposible pasar de una parte a otra. El rico insistió, Padre, te ruego entonces que lo mandes a la casa de mi padre y que amoneste a mis cinco hermanos para que no vengan a parar ellos también a este lugar de tormentos. Abraham le respondió, Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. Pero el rico insistía todavía, No, Padre Abraham, pero si un muerto resucita y se les presenta, seguro que se arrepienten. Abraham le contestó, Si no hacen caso a Moisés y los profetas, tampoco se convertirán, aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. En este día, oro por mis amigos, por aquellos que ya partieron a la eternidad y me regalaron grandes momentos, por quienes padecen una enfermedad en el encierro del dolor, por el amigo que me ayudó a superar difíciles momentos. Dales bendiciones, pues más que nadie, tú sabes el valor de la amistad. Amén. Qué buen texto, qué bonita reflexión nos invita a hacer hoy. Un hombre rico, del que no tenemos ni idea de cómo se llamaba. Era un hombre reconocido, dice que se vestía de púrpura, que banqueteaba todos los días, que tenía mucho dinero, pero es un completo desconocido. Es decir, sin identidad. Pero miren que hay un hombre pobre que se llama Lázaro y es llamado por su nombre. Eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque quizá la grandeza en Dios no está en lo material, sino en lo que había en su corazón. Y ambos mueren. Uno va al infierno y otro va al seno de Abraham. Podríamos decir al cielo. Recuerden que es una parábola que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Y aquí el hombre rico grita, pide ayuda. Padre Abraham, dile a Lázaro que venga, que moje el dedo en agua para que yo pueda recibir eso en mis labios, porque estas llamas me están atormentando. Y Abraham le dice, no, 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 no. Tú ya tuviste tu tiempo. Tú nunca te fijaste en Lázaro. Tú no te diste cuenta que Lázaro estuvo ahí en la puerta de tu casa. Tú nunca le diste agua, sino que él comía de las migajas que caían de la mesa. Tú no te habías dado cuenta que él también tenía hambre, que también tenía sed, que estaba desnudo, que estaba herido porque dice que los perros lamían sus llagas. No te diste cuenta absolutamente de nada de eso. Ahora que estás aquí, con necesidades, con sed, padeciendo, ¿te acuerdas que se llama Lázaro y quieres que te sirva? La pregunta es, hermanos, ¿será que nosotros actuamos a veces como este hombre rico? ¿Que se nos olvida el pobre? ¿Que se nos olvida que allí hay un papá o una mamá sufriendo, unos hijos sufriendo, un esposo o un esposo sufriendo, una familia pasando necesidades y yo a veces malgastando, banqueteando? Hermanos, la vida da muchas vueltas y esos que a veces olvidamos, ignoramos, maltratamos, no sabemos si mañana serán los que nos bañen, nos vistan, nos den de comer o nos desprecia. En medio de las tormentas de tu vida, siempre aférrate a la cruz de Cristo. No importa, Señor, la tempestad, si viajamos contigo, no naufragamos. Danos fortaleza cuando llegue el sufrimiento. Y Abraham le dice, ey, él aquí está feliz porque es que él se ganó el cielo, no por su condición de estar en la calle aguantando hambre, ¿no? Supo esperar. ¿Y saben qué es lo más triste de todo, hermanos? que el hombre rico solamente le faltó una cosa, mirar hacia abajo. Ahí, en Lázaro, para el rico, estaba la salvación. Y ese hombre rico le dice, ey, mándalo a él, entonces que vaya, decirle a mis hermanos, que vaya y les enseñe y le dice no. Pegados a la ley, seguidores de la ley, cumplidores de la estructura de la ley, si no le hacen caso a Moisés, que es sagrado, que le van a hacer caso a un muerto, que resucite. ¿No? Hermanos, quizá hoy es un llamado a atención para todos. No es solamente mirar abajo, es abajarnos. Abajarse es bajar más. Abajarnos allí. Darle la mano a ese hombre necesitado, a esa mujer necesitada. Lo que hacemos en muchas parroquias, la pastoral social, para ayudar a personas que lo necesitan. Mientras tú botas comida en tu casa, allá la necesitan porque se está muriendo de hambre. Mientras tú reniegas porque la camisa no es de marca, allá hay alguien que tiene la camisa rota. Mientras tú maldices porque la comida está fría, alguien come de la basura. Hermanos, por eso valoremos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Que no nos pase lo del hombre rico, que disfrutó, malgastó, no supo aprovechar. No estoy diciendo que tener riquezas es malo. No, para nada. Qué rico uno tener sus cosas. Pero también qué rico compartir. Hermanos, vuelvo y digo, la vida da muchas vueltas. Y a veces podemos caer en una enfermedad, podemos quedar en una silla de ruedas, postulados en una cama. Poder pasar, como decíamos en estos días, de ser un jefe, una autoridad, a tener que necesitar de otros. Y ojo, porque no es Dios. Con la vara que yo me di, me van a medir. Seguramente. A esa persona que lastimaste, quizás esa persona es la que te va a cuidar. A esa esposa o a ese esposo que maltrataste, es la que te va a cuidar. Esos papás que tú maltrataste fueron los que te cuidaron cuando recién naciste. Esos viejitos, ancianos que sufren de Alzheimer, que te dan rabia, recuerda que ellos fueron los que te dieron de comer y te enseñaron a vivir. Por eso opinas. La vida da vueltas. Y cuando ya no haya tiempo de arrepentirse por nuestros errores, no podemos llorar y gritar, sino acogernos al amor, a la voluntad y a la misericordia de Dios que no tuvimos y que se nos olvidó dar. Yo los voy a invitar a que hagamos un momento de oración hoy jueves vocacional. Señor, quiero orar hoy por los más necesitados, por los que nadie ora, por los que nadie se acuerda, por los que a veces pasamos y nos da asco, por los que a veces pasamos y huelen feo, están mal vestidos, están sucios. Aquellos que vemos muchas veces comer basura, sacar comida de una caneca. Señor, Señor, por ellos yo quiero orar, por su corazón. ¿Por qué llegaron a ese momento o a ese estado? No me interesa, Señor, no soy nadie para juzgar, pero te pido, Señor, por ellos. Alivialos, sánalos. Señor, toca su corazón y toca nuestro corazón para que no los olvidemos, para que no los despreciemos, porque detrás de cada hombre y mujer en la calle hay una familia que sufre, hay hijos, hay papás, hay hermanos y que esa realidad, Señor, duele y no permitas que nadie caiga en esa realidad. Amén. Bueno, hermanos, un abrazo para todos, Dios los bendiga, recuerden compartirle a Alexio, recuerden visitarnos a parroquias, nuestras redes y que todos los días crezcamos más. Un abrazo para todos, feliz jueves vocacional y que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana y feliz resto de jornada. Amén.